Es tan hermosa. Cuando me muera va a ser mi solución porque cuando yo me muera me va a ser niña. En mi escuela mis amigas ya me decían ella, o sea, yo ya les había dicho, o sea, antes de que mis papás supieran y todo, que yo era una niña. Pero lo que sí batallé fue con los padres de los niños. Los papás eran más crueles que los niños. Sí. En el conservador sur de Texas, la inclusión de Adelín ha sido una batalla constante. Cuentan que hace un par de años padres de familia exigieron se le prohibiera entrar al baño de niñas. Tras múltiples juntas y debates con administradores escolares en su actual escuela secundaria, lograron que le permitieran usarlos libremente. Pero esas peleas palidecen contra el reto que ahora enfrentan. Texas se sumó a 18 estados de la nación en restringir el acceso a tratamiento médico de afirmación de género para menores. Esta nueva ley le prohíbe a los doctores recetar medicinas como bloqueadores de la pubertad y hormonas, así como realizar cirugías en menores diagnosticados con disforia de género. Clínicamente, la disforia de género se define como una sensación de angustia que experimentan personas cuyo sexo asignado al nacer no corresponde con su identidad de género. En edades tempranas la primera intervención es la transición social. Permitirles cambiar su nombre y su apariencia física con ropa y un corte de cabello que refleje su identidad, así como referirse a ellos con los pronombres de su elección. Tengo 9 años, voy a cumplir 10. Mi deporte favorito es fútbol americano. La transición social de Juan comenzó cuando tenía 6 años. Nosotros iniciamos la transición realmente por tema de sobrevivencia. En esta etapa de vida no se recetan medicamentos ni se realizan procedimientos quirúrgicos para asistir en la transición. Una vez que el menor llega a la pubertad, existen protocolos de tratamiento avalados por múltiples entidades médicas a nivel internacional, como la Academia Pediátrica Americana, la Asociación Médica Mundial, la Sociedad de Endocrina y muchas más. A los 13 Adelín suplicaba por comenzar el tratamiento. Me urgía empezar la terapia de hormonas, pero cuando fui al doctora, mi doctora me dijo, no, pues espérate un tatito más y me esperé y lo no, la necesitaba, la necesitaba, me sentía tan fea. Cada tres meses su madre manejaba ocho horas hasta un hospital en Dallas donde pudieran atenderla adecuadamente. Dos días antes de esta entrevista recibieron una carta de su doctora notificándoles que ya no atendería a sus pacientes menores trans, dado que la ley estatal en Texas lo criminaliza. Muchas familias como la suya han huido a estados donde se garantiza el acceso a estos tratamientos, pero dicen que financieramente no les es posible ahora mudarse. Seguirán desde aquí su lucha contra quienes impulsan estas restricciones, pero por ahora lo que más quiere Adelín es vivir su adolescencia como el resto de sus amigas. ¿Cómo te imaginas que va a ser tu quinceañera? Ay, me imagino que me voy a sentir como una princesa, no sé, qué emoción. Adelín 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 Adelín